Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus aprentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te sangraron y las espiras que te punzaron, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los dolores que sufren, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. No le abandones, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Por los dolores que sufren, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tu bondad y por tu ternura, no tomes cuenta de su locura, perdónale, Señor. Por tu amor, por tu Scotado, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tucesLink, por tu corazón, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu Pueblo, Señor, perdona a tu Pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdona a tu Pueblo, Señor. Perdona a tu Pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas dueles, por tus aprentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdona a tu Pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te sangraron y las espiras que te puncharon, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumano, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Gracias por ver el video.